Miren señoras y señores, el lindo, el lindo, lindo, aunque los huevos dicen que no es lindo ¿Cómo está la cosa? No, hombre, todo bien, pero ¿y cómo? Imaginen, Mario, cómo va a ver bonito un huevón a otro No se puede, va ¿Qué? ¿Qué dicen las niñas? Ahí están las niñas, Mario ¿Qué dicen los culantros? Ahí están los culantros ¿Hay bastantes mujeres aquí? No, hombre, si hay, Mario, hubiera que hay bastantes mujeres ¿Holanda linda? Aquí es Holanda linda Sí, Holanda linda ¿Y vamos a ir a las pilas? ¿La danta? Ya para allá, ya es la primera aldea, o sea, de aquí el desvío, el desvío aquí pertenece ¿La danta es hasta donde anduve aquí a ver? Allá donde vivo, oye, es la última aldea No, hay otra, se llama El Triunfo, la última de arriba Allá donde termina la calle Ajá, donde termina la calle, pero es que esas aldeas son grandes, o sea, que hay tres aldeas en un solo Por ejemplo, o sea, que casi aquí son cuatro, pero está casi porque allá adelante empiezan las pilas De ahí la danta, después el triunfo Ajá Son tres aldeas allá, aparte de esta que está aquí en el desvío Sí Ahí está pues, está la cosa con Lindo Lindo y que en la, la, cómo, qué onda, lo vemos solterito Que ella es la novia, cómo está la cosa No, ahí están jajaja Hay novia nueva, o qué está pasando pues, la gente se pregunta eso Bueno, pues yo, yo hablaba con una muchacha, pero sí que no me ha vuelto a hablar, no sé ¿Cómo? La novia Sí, no sé qué pasó, será que se casaría, Jabel Diablo Mami Ay, usted no le ha vuelto a hablar No, no le volví a hablar porque como yo le hablé y no me contestó, yo será que tal vez tiene alguien que le pruebe, ¿me entiende? Entonces, sí, ahorita siempre platico con una muchacha ahí, pero como le digo ya ¡Otra! Sí, pero ¡BOMBASO! Pero ya uno, ¿me entiende? Uno no puede andar, andar como con ilusiones, no, 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 no ¿Ya no se va a ilusionar? No, 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 hoy no, ¿me entiende? Solo platicamos ahí, pero ya, sí, platicas así Y ahora no, porque uno de repente, Mario, uno hay que ilusionarse con lo que está seguro, ¿me entiende? Sí Sí, entonces ya sí no se puede Si sale, sale, si no sale Ya no se deja Lindo ilusionar tan rápido No, no, ya no, ya no, ya uno aprende, aprende mucho En el camino se van aprendiendo muchas cositas Lindo ¿Usted conoce a Hugo Dio que le dicen Chilindrino? Chilindrino ¿Lo conoce? El video, el video lo conoce El rey de las chamacas El rey de las mancrobias De las chamacas, lo único que esas chamacas son diferencias a las otras Vienen con sorpresa Traen sorpresa Traen una espada Una espada así de doble filo ¿Qué opina usted de Chilindrino? ¡Qué goloso! Uy, quizás siquiera fuera guapa Lindo, ya hablando en serio, usted como hijo de Chilindrino No, está jodido, usted es un varón así, está perro Mario Porque uno tiene que ser hombre completo por algo ¿Cómo se pone a creer que va a andar besando a otro hombre? No, hombre, je Pero es que él dice que es por puro rebane ¡Huevos! No, a ver cómo se pone a creer que va a ser rebane Mario lo mira a la puta Si a una muchacha le gusta a una persona Y lo miren un talento de eso Besando a otro macho No, a ver, este es un puerco Es lo que va a ser Yo creo que una mujer Que sea honesta No le vuelve a hablar Otras personas lindas dicen De que yo lo pongo a que se vence con ojos No, hombre Usted, si viniera otro hombre aquí Y yo le digo, lindo Dele un beso Besé con él No, hombre, ¿cómo se pone a creer que voy a besar un cabrón? ¿Se dejaría usted? No, hombre, nunca La gente hace las cosas porque quiere, va Correcto Fíjate que él mismo lo ha dicho Que lo hace por puro rebane No, pero ese no es rebane, güey Lo hace en serio Imagínese No, envejeje Desde el momento en que le besa la boca a un cabrón ¿Usted cree que ante el público? Allá solito ¿Cree usted que lo besa ante el público? Que usted ve que no lo está viendo No, que lo está viendo a nivel mundial Si, hay videos de Chilin con Adam Acrobia Que lo han visto como 35 mil personas Ahí está ¿Y usted cree que va a ser rebane eso? Deme un consejo a Chilindrino No, Chilindrino que se haga más serio, hombre Que haga más serio Que busque mujeres de verdad, ¿me entiendes? No Pero fíjate que incluso Incluso así Hay mujeres que lo quieren a Chilin Hay una mujer Una muchacha que se llama Eiri Ajá De que ella le dice que No importa Con tal no se vaya a meter Como una mujer Ella lo hace Que si se mete con la Con ese tipo Con la macrobia No importa Ella no es celosa Pero ella sí lo va a celar Pero que Chilindrino le pague mal Con otra mujer Una mujer No, pues ella lo quiere de verdad Pero con un hombre no Sí, no, ella lo quiere entonces Porque imagínese Ya decirle eso Porque si hay amor De verdad Será amor ese lindo Pues sí Porque ya perdonarle eso Imagínese No Saber que va a tener un rival Que no es una mujer Sino que es un macho Ey Va a llevar fuego Chilindrino Va a llevar juego Sí, con todo ¿Será que está asegurado Chilindrino Que va a llevar juego? Está asegurado Ella tiene un fi adentro del infierno Le va a servir de mula el chamuco Dijo un jodido No, dijo Es que La verdad Dijo que Uno dice Hay que Dijo un jodido No, dice Después de Aunque Chilindrino Creo que lo que hace Que ya cuando se ha metido Después le pide perdón a Dios Eso hace Antes de Ya después Cuando ya haya hecho las cosas Le ha de pedir perdón a Dios No, me está jodido Chilindrino Y lo sigue haciendo Lo sigue haciendo Lo ha hecho bueno y bueno Era rebanes No, no es rebanes Dije Por ejemplo Vaya Tal vez Alguien que esté perdido Que esté perdido Pero ni así Porque no creas que Nunca Nunca se va a comer La misma caca Que el bolo Es verdad El mismo lo ha dicho Es mentira El mismo ha dicho Sí Yo le digo que ya puede andar bolo Pero si le dice Cagate ahí Y te la comes No es la verdad Sí Entonces quiere decir Que la mentalidad Entonces cuando algo se hace Ya se hace pensado Es por un gusto Claro Un placer Sí No, no Ahí está jodido Ahí está Eso no es mentira Ya lo que piensas Es que se hace en realidad Está jodido Chilindrino No, está jodido Chilindrino Bueno, mi consejo es de que De que busque mujer mejor Pero es que él ya estuvo con María Se dio cuenta que estuvo con María Chichuy Sí Y con Marito también Con Marito bien listo Lo vio ahí bien machacado Lo miren en el pecho de Marito No, ve Mira a Chilindrino a recostar Pero hasta Pero lo mire con poco triste Como que no le fue bien Muy bien pero se ve que el que está alegre ahí es Marito Marito como que es uy, ahora Chilindrino Chilindrino tiene la cara de amargado como que a Chilindrino no le juega muy bien y ve como anda el pelo Chilindrino que cree usted que pasó ahí Lindo no, a Chilindrino vieron cosas buenas a Chilindrino vieron muchas cosas porque ahora solo mirele la cara a Chilindrino como que se lo llevo puerca y mirele la cara a Marito Marito está feliz Marito está feliz ahí será lindo Marito como que aparece satisfecho como que a Chilindrino no le juega muy bien usted cree que le salió guay a Chilindrino a Chilindrino le salió guay ahí no, si es mal, 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 mal pichete mal pichete lo que sea sí pero sí ya está jodido porque mejor mil veces va a María y no y no es así como aquella otra chavala a Shakira que tiene Shakira o la Marjorie sí, mil veces mejor María y no Shakira o sea, usted le pone a Shakira y a María cuál agarra y tiene que agarrar una obligatoriamente mejor agarra a María porque es mujer, ¿me entiendes? y agarrar a esa hija bueno ahí está María soltera como agarrar a esa hija pues está feísimo más feo que mi hija diablo ahí está María soltera está soltera María está solterita muchos comentarios dicen lindo ahí está María así dicen ahí está María de repente me la voy a traer a María sí hombre el chilindrino es coja ¿qué tal de parebola María? imagínese ya usted ya con ojos bojotes ahí en el lomo ah, sí hombre ¿cómo tendría que alimentarme bien? porque si en bolsa ni quiera Dios me va a quebrar el cucuoste sí hombre, qué chilindrino va no apaga chilindrino no, el chilindrino está jodido el chilindrino pero lo malo es el chilindrino que a los días peligroso se le dé vuelta la carreta será pues sí porque dice que hay dicen que los 7 años así dice que con la vara que mide a veces lo puede salir midiendo con el doble imagínese que tal vez mide con una vara pequeña y lo mida con una doble ¿qué va a pasar? o si él mide con una grande ajá y le toca que lo midan con una doble imagínese está jodido el chilindrino pero si mire que solo mirele la cara que tiene en ese foto donde lo tiene en el pecho Marito ay 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 ahora Marito si esta feliz Marito como que le jugué mejor que cuando estaba con Maria si va se ve la cara de malicia se ve una cara de felicidad Marito si mire que cosa dije Chilindino que ahorita le sobran las mancrobias ajá dije que lo buscan de dos en dos lo van a buscar a la casa hasta con dos estados yo no lo conozco en persona pero si hasta con dos estados yo lo he mirado donde él dice usted bueno Chilindino me dijo ha visto videos suyos yo los he enseñado y me dijo me cae bien el compas se miraba más tranquilo me gustaría un día esto chame unos tragos con él que busque quien lo pise mejor porque el hizo con el tipo de gente yo no me adjunto jajajajaja así me dijo me gustaría echarme unos buenos tragos con él que aquí en mi casa solito la fecha chupija jajaja que le manda a ir usted a Chilindrino jajaja que busque quien lo clave mejor jajajaja jajaja no acepta la invitación jaja jajaja jajaja y de Momo el que lo siguen los zombies no es que momo fue marido de mario y ahora si no se la quito imagina que jodido si están compitiendo están compitiendo las chavalas están compitiendo las mancrobias le digo chilindino y cómo hacerle no dije que los malos mancrobias no se les tiembla la barreta usted qué cree huevos a ver hay hijos de puya que se dejan pero al final se le pueden dar vueltas shakira me dije que ella le gusta si encuentro una mujer de la clava y si hay un hombre que se lo clave a él y se encuentra un borracho se los clava de es un desorden es un solo descontrol es el infierno en vivo eso Domingo morra si en vivo no están jodido está perreado lindo mejor irse para el parque si hay mujeres que le pueden cobrar barato y no me imagino un macho pero es que el hombre ya tiene vicio será que también le han pegado surgadita a él y por eso ya se acostumbró también el que le toque el trasero del saco el machete y el que p*** vas a ver si te ibolo cuál es el mensaje para chilindrino? no hombre que p*** que busque mujer mejor componente de chilindrino? que se componga porque si no le van a arruinar el trasero los locos hay a quien? a las mancrobias a chilindrino? si porque imagínese de huevo si es medio medio otro que sea más grueso me entiendes lo va a la fuerza lo va a hacer le va a dar vueltas aunque él no quiera como dice si esta perre este es el mensaje lindo para chilindrino señores y señores porque no quiere chilindrino no quiere cambiar mejor que busque amarillita pues que me entiendes para él ser una garantía una mujer pero ya quiere imagínese